Luego de su reapertura en el primer domingo, la zona arqueológica de Chichen Itzá recibió 3.000 visitantes, de los cuales el 60% fueron extranjeros y el 40% nacionales. Adelantó que está en pláticas con el INAH para definir la fecha para reanudar el espectáculo de luz y sonido. En Uxmal, el promedio diario de visitantes oscila entre los 150 y 170, pero el domingo se registraron 500. Recordó que de los 15 paradores turísticos se reabrieron 11. El 021 en los cines, pues todo dependerá del tema que ya todos conocemos, el hospital, y Palacanchelo, el turno, están todavía en mantenimiento. Esperemos que en los próximos meses ya se. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.